En H&T Asociados brindamos soluciones integrales que cuentan con el respaldo exitoso de nuestra experiencia adquirida durante más de 16 años. Desde su apertura, es líder nacional en la importación, fabricación, venta de repuestos y mantenimiento de maquinaria de alta presión, donde encontrará un portafolio de productos y servicios que ajustamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Tenemos a su disposición equipos de alta tecnología importados desde Italia, país que lidera el diseño, fabricación y distribución a nivel mundial, bajo el más estricto control de calidad, contando con una amplia línea profesional y semiprofesional. Estas potentes máquinas están diseñadas para eliminar la suciedad más impregnada, son rápidas y realizan un trabajo profundo, ahorrándole a usted tiempo y dinero. El agua caliente combinada con la alta presión aumenta la eficacia limpiadora, ideal para eliminar manchas de aceite o de grasas, aún fuertemente adheridas. Una operación sencilla es la clave que muestra H&T Asociados en sus hidrolavadoras de alta presión de agua fría. Tienen una amplia gama de aplicaciones y son excelentes para uso ocasional en pisos y automóviles. El servicio al cliente es nuestra razón de ser. Amparando sus equipos con el contrato de mantenimiento H&T Asociados, nuestros clientes se beneficiarán de Servicio técnico especializado Mantenimiento preventivo y correctivo Garantía de repuestos originales Asesoría en la compra de equipos Alquiler de equipos por días Suministramos repuestos originales En calidad de importador tenemos una amplia gama de repuestos traídos directamente desde Italia Y disponemos de todo tipo de accesorios para máquinas de lavado de la más alta calidad Somos importadores directos Por eso, ofrecemos los mejores precios del mercado H&T Asociados La mejor solución para sus necesidades Gracias por contar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!